En días pasados, la Tesorería del Gobierno Municipal de Saltillo recibió el recurso del subsidio para la seguridad en los municipios que otorga la Federación. Se obtuvieron 21 millones de pesos que serán aplicados en el equipamiento de los cuerpos de seguridad pública, mejoramiento de la infraestructura de las corporaciones y desarrollo de políticas públicas para la prevención social del delito. Por lo que ya se inició con el proceso de licitación y contratación de todo lo que se acordó ejecutar en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en el que además se incluye la adquisición de equipamiento para las corporaciones de policía. Este recurso servirá también para la implementación de actividades encaminadas a la prevención del delito, como las acciones que realiza el Instituto Municipal de la Juventud en diferentes colonias, promoviendo la prevención del delito con programas como los operativos o concursos. Con imágenes de Roberto Fuentes, informo para RCG, Ana Ponce. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!